En México a veces no apreciamos la comida de la calle, que es fresca siempre, señaló a cuadratín Fernando Pérez Vera, director del festival Morelia en Boca, que se realizará del 17 al 19 de mayo en la Casa de la Cultura de Morelia y que tendrá como tema principal la comida callejera y popular. En México a veces no lo apreciamos, pero nuestra comida callejera es de las mejores que hay en el mundo, es fresca siempre. Nosotros ya lo damos como por sentado, que en una esquina tienes un jugo de naranja recién exprimido, que en la otra esquina tienes un taquito de chicharrón prensado, que ese día lo pusieron en vapor toda la noche y que en otra esquina tienes un gazpacho que está la fruta recién cortada, ¿sabes? Y esa frescura y eso no lo valoramos muchas veces. Hay chefs que se inspiran con la comida callejera, dijo, y la comida callejera en sí misma es parte de nuestra cultura gastronómica. Manifestó que todas las demostraciones degustativas en el MEP tienen nombre de algún tipo de comida callejera. Por ejemplo, todas nuestras degustaciones, nuestras demostraciones degustativas, porque son demostraciones de cocina y puedes probar lo que hacen los chefs. Todas tienen nombre de alguna comida callejera, ¿no? Hasta la de la demo de tacos, de tostadas, de tortas, de gazpachos, de postres callejeros. Hay una de bebidas, porque hasta la michelada es algo que es algo nuestro, ¿sabes? Hay otra de botanas callejeras, de garapiñaos, de churros con chocolate, etc. Entonces, lo que estamos haciendo es que los chefs están haciendo sus versiones de platos callejeros y además estamos integrando a cocineros callejeros. Para esta ocasión, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario tendrá participación... Mira, gracias literalmente al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, tenemos la participación de 40 productores. Productores, en este momento tenemos los sistemas productos de trucha, de tilapia, de bagre, tenemos quesos artesanales de la ruana, tenemos venado, tenemos conservas, tenemos berries, o sea, tenemos todos los productos, lo que hacemos es quesos cotija, los chiles de queréndaro. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.